bienvenidas bienvenidos a el capítulo número 25 estos comentarios del código nacional de procedimientos civiles y familiares y en el capítulo pasado vimos el artículo 9 hoy nos toca de pasada muy rápido vamos a ver el artículo 10 porque realmente ya lo comentamos y van a ver el relajo que vamos a hacer verdad dedicas con los demás artículos que dedica artículo 10 realmente creo que nomás un minuto y acabamos con ese porque ya ya comentamos de ser una pregunta en cuando empezamos a comentar el 8 que qué pasaba si las personas no decían correctamente el nombre de acción tú me dijiste en ese momento desde todos los códigos siempre ha tenido esta solución que nos da el 10 que la acción proceda aunque no se exprese su nombre o se manifieste de manera errónea entonces pues no tenía nada más que decir a este artículo darío porque no me interesa está más interesante lo que viene dale pero es que justo es el preámbulo de la crítica la que vamos en los siguientes artículos no es este artículo que dice que no importa cómo le llames a la acción si es reivindicatoria plenaria de posesión este usucapeón como así si quieres hacer por forma o la por forma o si luego quieres empezar a pegarle pauliana este fraude de acreedores y todo el catálogo ese no hace falta y no no es para que dejen de estudiar si están estudiando derecho este porque lo que importa realmente saber cómo acreditan los elementos del derecho que están pretendiendo hacer valer y la violación hecha valer entonces lo de menos es como le llames sino la parte importante es eso determinar con claridad la prestación que estás exigiendo en el proceso y realmente no no hay no hay nada más por ahí este tiene años que está superado de eso de la exigencia ponerle un nombre y listo y pues así vamos con el artículo 11 erica antes de antes de iniciarme nos puedes enseñar tu camiseta darío porque eso va a sucedernos contigo y conmigo eso va a suceder con el legislador y con nosotros ya ustedes los escuchas concluirán quiénes somos si batman o robbie elegida deliberadamente para el día de hoy exacto mira el 11 darío noche por razones su objeto de las acciones se clasifican en redes personales y de estado civil no mientan el escuadar el riesgo cuando digo eso inmediatamente coloca tu cerebro en el código civil porque esa es la clasificación sustantivas del código civil y así aprendemos obligaciones hasta donde recuerdo y así van a encontrar los libros de civil y aquí le pediría darío que retome lo que bien nos explicó cuando empezamos a hablar de artículo 8 nos dijo es que es muy raro que sigamos hablando de clasificación de las acciones cuando en otros ámbitos del mundo ya tienen abandonada esa noción y hablan de las pretensiones entonces nos podrías dar un panorama otra vez de ese tema darío no este sencillo y por partes primero ya dijimos que la acción es derecho subjetivo público para comparecer o poder acudir a un tribunal a intervenir en un problema que yo tengo mediante la emisión de una sentencia entonces la acción es una no hay más o sea no hay acción real no hay acción personal no hay acción civil no hay no o sea la acción siempre es esa posibilidad de acudir a los tribunales a pedir su intervención en un problema este y justo o sea lo que tú dices Arica es siempre sencillo todas estas clasificaciones esta referencia y ya de una vez o sea lo que trae el artículo 12 13 y los que vienen para abajo son puras cosas sustantivas tiene que ver con los derechos materiales que se pretenden hacer valer ahorita vamos en eso qué pasa acá empezamos con tres problemas terminológicos yo tengo hipótesis de qué pasa con nuestro sistema primero este uso del concepto de acción es histórico se quedó ahí es una práctica y no nos desligamos de ella jamás o sea se quedó ahí a pesar de todo lo que ha evolucionado en acción y se sigue usado el uso adecuado y correcto es el de pretensión pero en pretensión en México tenemos como un problema acá yo de verdad creo que es un problema académico extraño este consistente en el concepto de pretensión al menos en habla hispana se desarrolló mucho en España su principal desarrollador era un autor que se llamaba Jaime Guas y Jaime Guas fue de los españoles que se quedaron en España de Franco y como tal digo tuvo mucho avance y siguió escribiendo en España etcétera mientras que los españoles exiliados siguieron criticando mucho eso y entonces aquí los españoles exiliados me refiero específicamente a Niceto Alcala Zamora Niceto Alcala Zamora en varias horas aborda a Jaime Guas lo aborda en el libro que ya hemos comentado el de autocomposición proceso, autocomposición y autodefensa pero luego tiene un artículo que se llama sobre algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso se puede encontrar una edición compilada de tal y ahí si la verdad es que hace pedazos a Jaime Guas de ahí yo la única cosa que me he encontrado histórica es que por ejemplo el libro de Ovalle la naturaleza del proceso menciona a Guas nada más en dos páginas y lo deja pasar así como con toda esta concepción mejor del proceso además de la debilidad de los argumentos no ha hecho ninguna contribución a mejorar el proceso como tal y luego no me la toca y entonces creo que eso explica por qué nuestro nuestra teoría procesal está muy alejada del concepto de pretensión este frente a otros países ese es mi 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 dicho esto que es puro chisme chisme académico eh que pasa es que hay dos conceptos adicionales y ya voy a tratar de abordarlo rápido porque estoy hablando mucho es que en efecto tenemos un tema de es que luego luego nomás van a decir que me agandallo esto pero no hay hay un concepto con el que no tenemos problema que es el que tenemos muy claramente identificado que es el de la pretensión material es lo que yo quiero en relación a la persona que termina siendo demandada esa pretensión de alguna u otra forma termina identificándose con el derecho que quiero hacer valer no es lo mismo o sea porque ahí la pretensión puede ser quiero que me dé quiero que haga quiero que no haga cosa distinta insisto el derecho no el derecho puede ser eh derecho de propiedad eh derecho de alimentos etc esa es la pretensión materia y hay un concepto que le llamaríamos pretensión procesal pretensión procesal sería aquella dirigida al órgano jurisdiccional que le pido yo a los jueces que hagan con esta acción que yo estoy ejerciendo es decir señor juez señora jueza estoy ejerciendo mi acción a través de esta demanda quiero que aquella persona me eh devuelva mi casa pero lo que yo quiero es tenemos un debate sobre si soy dueño o no soy un dueño entonces esa es una pretensión declarativa quiero que declares que soy dueño cosa bien distinta a si yo tengo ya un título ejecutivo tengo un título que la ley le reconoce un carácter preconstituido de eh deuda reconocida no objetable y entonces mi pretensión procesal es ejecutiva yo no vengo a discutir si me debe o no me debe pues yo vengo con este título pues una sentencia puede ser una escritura pública pues un reconocimiento de adeudo ante no votario pues jueza yo vengo a que me ayudes a cobrarle a esta persona entonces es una pretensión ejecutiva y la última el último tipo de pretensión de las reconocidas es eh pues jueza hay una hebra al lado de mi casa que representa un riesgo y en lo que nos ponemos de acuerdo sobre si se puede o no se puede necesito que la paralices porque puede representar un riesgo para mi obra para la de lado y necesito que se suspenda una es el famoso interdicto de obra peligrosa que es una pretensión cautela esas son las tres formas de las cual a ver y las tres tienen características completamente distintas el reconocimiento o de la declarativa el juez necesita llegarse de elementos para tomar una decisión y declarar algo ya sea para declarar condenar en las otras lo que estamos pidiendo es que actúe y ejecute entonces eh actúa básicamente como un brazo ejecutor y en las cautelares está tomando medidas provisionales en lo que algo no se está pronunciando sobre la legalidad o ilegalidad de una obra sobre una situación está tomando un clic y exclusivamente una medida precautoria temporal y delimitada sobre y esas son realmente las pretensiones de las que debemos estar hablando no de las acciones entonces acciones una derecho sustantivo es otra cosa pretensión material o pretensión entre sujetos o personas es otra cosa y pretensión procesal es otra cosa esa es una síntesis bastante amplia del tema está muy bien lo que nos está diciendo Darío mira a veces los conceptos ya decimos oye para qué queremos tanta teoría pero aquí hemos insistido pues los conceptos importantes para si queremos ganar un juicio tenemos que tener la cabeza bien ordenada para saber qué vamos a pelear cuando el juez atienda mal algo pero si no lo tenemos pues no no vamos a saber cómo tenemos que hacerlo por eso es que insistimos en esto de los conceptos y tienes toda la razón Darío mira para que no digan que tú eres el amargado yo le voy a decir me parece que toda esta problemática de la mezclanza que tenemos de considerar a las acciones como está clasificadas y que no desconozco que así han estado en otros códigos o sea tampoco sé que han estado haciendo otros códigos en este por su tipo de objeto sustantivo considero que viene por la noción romana de precisamente las acciones que se identificaban de esa manera con lo sustantivo y ya solamente hacer una fórmula y pues eso pasó a las codificaciones españolas y nosotros somos herederos de esas codificaciones españolas o sea logramos una independencia política pero no logramos una independencia en nuestras normas o sea eso es algo que hay que decirlo y tampoco era que tirar toda la basura o demás pero finalmente seguimos como teníamos esas normas no se trataba de decir desaparece todo y empezar de cero entonces eso es para mí esta realidad y me parece que Darío ya hasta ya encontró para echarme porras un texto que más o menos pues abre de lo que decimos nosotros dos para que no diga al público que nada más no estamos inventando las cosas Darío nos podrías contar del texto de cuál el de Devis Echandia ¿no? claro ya lo estás reparando un poco acá sí el texto cerrado de Devis Echandia muy colombiano acá viene pasando sobre una acción ya explicó qué es la acción todas las teorías y el capítulo se llama clasificaciones correctas e incorrectas de las acciones y dice tal vez subsisten algunos autores que con los efectos de la clasificación siguen con el agravante de las terminologías de los viejos códigos civiles comerciales etcétera basada en el criterio tradicional es casi imposible prescindir del uso del término acción en sentido material para identificar el derecho substancial que se quiere proteger seguido a veces del nombre de ese derecho y otros calificativos que en el derecho civil o comercial tienen su significado conserva así y esto es a lo que hemos venido hablando se habla de acción de estado civil de filiación natural de perjuicios contractuales o extra contractuales resolución o rescisión de contratos deslinde inmuebles de simulación etcétera reivindicatoria etcétera pero realmente se trata de calificar los respectivos derechos sustanciales igualmente para distinguir de la clase de bien o derechos subjetivos sustancial cuando se habla de la acción real de personal o mixta mueble inmueble etcétera y así sigue pero básicamente en esos dos párrafos tiene el artículo 11 el artículo 12 el artículo 13 y este libro es viejo este libro es ya estaba criticando esto la edición original debe ser de los 70 pero esta edición me ha dado en 2012 pero la edición original debe ser de 1970 y tal claro es que insisto que nos quedamos con lo que decían las legislaciones también hay que quizás ser realistas Darío que a lo mejor también los textos siguen esta clasificación porque los textos hacían seguían lo que decían los códigos lo que ya hemos dicho hasta alcanzarlo aquí es es como muy muy encontrar las situaciones en que alguien hizo teoría sin seguir los textos normativos entonces pues así estaban los textos pero fíjate que esto ya modernamente también podríamos encontrar que nos puede ayudar para entender lo que tú has dicho de don Andrés de Oliva y Santos mi profesor él introduce un concepto muy importante el objeto del proceso o sea de qué de qué va lo del proceso entonces y para esto de definir qué es el objeto del proceso pues hace una distinción entre pretensión y acción afirmada entonces cuando él dice que la pretensión es y lo pone con un ejemplo él es muy claro en sus ejemplos nos dice no es objeto del proceso que Tisio pretenda algo frente al callo y no no es objeto del proceso porque ahí estaríamos hablando de la tutela judicial o sea que tú tengas derecho a Tisio a venirle a pedir algo al callo pues eso es tu derecho humano de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional no lo dice con esas palabras don Andrés yo aclaro pero de conocer de lo que está hablando él yo digo se refiere a esta parte que bien nos ha dicho Darío es que una cosa distinta es ese derecho subjetivo público para ir a decir a la jurisdicción resuélveme lo que yo quiero de alguien y luego dice lo que sí es objeto del proceso es que Tisio pretenda frente a callo una sentencia con un concreto contenido en razón de unos hechos y de unos fundamentos jurídicos y precisamente encaja en este tipo que nos acabas de clasificar Darío de las pretensiones que a lo que voy a un juicio es que yo quiera que la sentencia se me declare un derecho se me constituya o se me ejecute un derecho porque por eso voy en razón de unos hechos y de unos fundamentos jurídicos y la parte esa de los fundamentos jurídicos pues sería la acción afirmada es cuando yo tengo que ir a lo sustantivo para ver qué tipo de acción quiero si una reivindicatoria una plenaria de posesión o la que yo quiera que la sentencia se resuelva entonces aquí con esta distinción nos dice don Andrés que pueden ser varias acciones afirmadas incluso una sola pretensión o sea yo puedo pedir una declaración de un derecho con varias acciones pero también una cosa importante que suma lo que hemos estado comentando Darío es que él también nos dice que tiene claro hablando de España que esa clasificación de las acciones tienen una mezclanza sustantiva y procesal o sea él lo tiene claro pero él quiere hacer esta diferencia para decir si no nunca vamos a entender cuál es el objeto del proceso en concreto al que vamos y eso es muy importante porque dice él si no entendemos cuál es el objeto concreto del proceso no vamos a saber a qué jurisdicción le compete ese proceso entonces si se dan cuenta no estamos exquisitos aquí Darío y yo de payasos ahí de cómo les gusta estos lucirse no tiene toda una razón de ser en un mapa conceptual si entendemos todo eso podríamos darnos cuenta porque a ver ojo yo pienso en una acción en una cuestión hipotecaria Darío nos puede tener dos jurisdicciones para demandarla hasta donde yo recuerdo si tenemos claro esto de pretensiones y acciones yo podría ir en una vía ejecutiva mercantil si no me equivoco pero también podría ir en una vía ordinaria civil a demandarlo entonces precisamente ya ven cómo podemos tener un concepto de acción de que estamos hablando de la ejecución pero mi pretensión en una puede ser ejecutiva y en otra puede ser constitutiva y entonces como dice don Andrés de Oriva si tenemos bien identificado si es pretensión y cuál es la acción afirmada yo puedo identificar a qué jurisdicción debo ir y a qué competencia tendría que ir a la competencia ordinaria civil o a la competencia ejecutiva mercantil te parece Darío totalmente y entonces claro es el efecto práctico para el que no ayuda el artículo 11 o sea el artículo 11 es lo más por razón de su objeto claro que ahí lo que está cuando dice las abstenciones se clasifican en reales personales y de todas civil las cosas es que eso va a terminar insistiendo en la competencia del juez pero pero no por la acción por el objeto sino por por la jurisdicción exactamente entonces creo que con esto redondeamos de que podríamos también imagínense en ustedes que si buscáramos esto en tesis de jurisprudencia a lo mejor de acción de reivindicatoria por decir Darío podríamos encontrar pero nos puede dar tesis a partir de un contenido procesal y si las quisiéramos aplicar a cierta jurisdicción digamos me refiero territorial del ámbito de competencia territorial pues a lo mejor no van a encajar tantos aunque procesalmente lo tengamos aquí ojo lo que estoy diciendo Darío procesalmente este va a ser un código nacional pero puede ser que el contenido que nos estén dando en este capítulo no sé cómo va a encajar con cada una de las legislaciones civiles estatales yo te diría que cerramos aquí este apartado y hagamos el tratamiento de esa pregunta en cápsula aparte porque porque no vamos a ir rápido con eso esa gran pregunta si te parece está bien Darío así la dejamos para de para la siguiente gracias si te parece que algo ¡Gracias por ver el video!